¡Cállame! 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 ¡Déjame! ¡Cállame! ¡Visto! ¡Cállame! ¡Cállame! ¡Pállame! y y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hola, banda! Te saludamos desde aquí desde aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayy! ¡Saludito! Mira para las gemelas. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Abre, sobre! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Hay algo que grita por un plasiento! Vamos a continuar, vamos a seguir. Saludos para la campana Perón, para la García Toro Fox. Para Román González, Francisco Villalobos, Reyes Ramírez. Por allá en el canal de Mississippi, en la marcación. ¡Saludos para ellos! ¡Saludos para todos los que nos están viendo bien! ¡Alarse con la frecuencia del sabor musical! Quiero mandar un sabor muy especial para mi compadre Temo Núñez, allá en Río Noto.